Día 1. Se está haciendo de noche. El agua se está enfriando y puedo sentirla fría al salir a la superficie. Llevo aproximadamente media hora alimentándome y los peces pequeños que estoy juntando en mi boca son bastante fáciles de recolectar. Nado un poco y luego dejo que el agua fluya hacia mi boca, lo que me permite recolectar más peces. Después de tomar varias bocanadas, descansar un rato y luego empiezo a nadar hacia otro banco de peces que puedo sentir y ver en el agua. Siento una ligera sensación que me jala del lado derecho de mi mandíbula y luego una sensación algo apretada en los tejidos de mi boca mientras la cierro. Esta no es una sensación que haya sentido antes y de repente siento una gran fuerza de tracción en el costado de mi boca tan fuerte que me empuja hacia el lado derecho. Algo se está apoderando de mi mandíbula y me está haciendo ir más lento. Ahora puedo sentir una sensación de ardor cortante a lo largo del borde de mi boca. No estoy preparado para este ataque tan repentino. Ahora empiezo a asustarme. No estoy acostumbrado a que muchas cosas sean peligrosas para mí. Por supuesto las grandes cosas humanas flotantes me preocupan porque son ruidosas, grandes, rápidas y las orcas pueden intentar mordisquear mis aletas, pero esto es algo nuevo, algo del que no sé nada. Sea lo que sea, es silencioso y muy, muy fuerte y ahora extremadamente doloroso. Esta cosa me está cortando profundamente la boca y ahora puedo probar mi sangre en el agua. Hago tres vueltas con la esperanza de deshacerme de esta cosa. Oh no, puedo sentir que una de mis aletas pectorales ahora está pegada a mi costado. A pesar de mis enormes músculos no puedo apartarlo de mí. Dos de las ballenas de mi manada han estado siguiéndome, están preocupadas por mi comportamiento y me envían señales acústicas. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Día 30. He estado viviendo con esta cosa durante todo un ciclo lunar. Me duele mucho la boca. Estoy muy solo. Me siento muy cansado la mayor parte del tiempo. La falta de comida, el miedo, el frío. Mi grasa no es tan espesa como debería y el dolor es insoportable. Día 90. La cosa ha estado conmigo durante tres ciclos lunares. He perdido mucho peso. Me siento muy mal, confundido y a veces desorientado. Sé que me estoy muriendo, pero sigo luchando con la pequeña esperanza de que la cosa se rompa, me suelte o decida dejarme. Día 115. Estoy en completo silencio en aguas poco profundas. No me quedan fuerzas. Puedo sentir cómo las aves marinas aterrizan sobre mí para picotear las heridas abiertas causadas por esta cosa. Siento que mi vida se desvanece. Al menos se acabará el dolor constante. 1 1 2 3 4